Esto les he hablado en detalle en el programa de las siete maravillas cuando hablé de las pirámides. También he hablado de esto en el programa dedicado al Egipto faraónico. La arquitectura de los templos y de las tumbas en Egipto mantiene una estrecha relación entre la organización material y técnica y la liturgia. Hay integración del proyecto arquitectural a la institución religiosa. ¿Qué encuentra su término en la historia con los Ptolomeos? ¿Ptolomeos eran griegos? Sí, sí, por supuesto, se ubican dentro del Egipto faraónico. Si también se quieren parte de esta civilización, como no lo eran del todo, serán el fin de esta tradición arquitectónica. ¿Cuál es la tipología de los monumentos edipcios? La arquitectura funeraria debe abrir el cuerpo del difunto en una tumba subterránea inaccesible y recibir en una capilla de superficie, que está en la superficie, los ritos de animación y las ofrendas que garantizan la vida póstuma del muerto. A partir del antiguo imperio, de la tercera a la octava dinastía, eso es entre 2800 y 2220 AC, cada rey hace preparar en su vida una vasta necrópolis, una ciudad de los vivos destinada al culto de un muerto. De la pirámide a grados se pasa a la pirámide continua, las dinastías del nuevo imperio, 1580-1500, distinguen el culto de los muertos instalado en el templo de la sepultura propiamente dicha, y oculta esta sepultura en el valle de los reyes. Fue esto después de la gran crisis política creada por la inmensa pirámide que destruyó todo un reino por su construcción, y que llevó a la rebeldía de los trabajadores. Entonces los faraones decidieron ya no hacer más esto, sino ocultar a sus muertos en el valle de los reyes, en la extremidad de un sistema de corredores y de salas. La arquitectura de los templos es monumental, y siempre inacabada, en la medida en que el rey manifiesta su asociación personal al culto divino. Esto significa la presencia de un taller de construcción, permanente en la cercanía. En cuanto a la arquitectura profana, esta más conocida faltan restos. Es una construcción en tabique crudo con mortero de tierra. En Persia, a partir de principios del segundo milenio hace, los amos sucesivos de Mesopotamia, los casitas luego de los asilios, siguieron con la cobertura de tabique de molde cocido. Y es faltado. En el mundo griego, la arquitectura troyana del tercer milenio es esencialmente militar, una inmensa muralla en tabique crudo. A partir de principios del segundo milenio, en Creta, Knossos, Faistos, aparecen palacios desprovistos de toda fusión militar. Hasta el siglo XVI, la residencia niseñana, niseña, tiene un estatuto militar. En el siglo XV, las tumbas de cúpula cavadas en la roca, en Closamasuris. Los griegos de la época arcaica reservan a los santuarios de los dioses sus mayores esfuerzos. Lo que confirman lo que acabo de decirles hace rato. Primero los muertos y luego pasamos con los niños. Y empieza a aparecer una arquitectura pública. ¿Acaso se puede llamar ciudad a una aglomeración que no tenga ni edificios administrativos, ni gimnasio, ni teatro, ni plaza pública, ni fuentes alimentadas con agua caliente? Se pregunta Pausanias. Los tiranos, piénsenlo bien, los tiranos favorecen la organización de la ciudad. Los tiranos les gusta la urbanización. Sus equipos comerciales, los mercados, todo eso es un canto hacia el tirano. Sparta desdeña la arquitectura pública. Considera que ésta es favorable a la frivolidad del pensamiento. ¿Para qué la belleza? ¿Para qué la poesía? En Atenas, en cambio, la vida pública está fundada sobre la deliberación de los ciudadanos. La plaza pública, la ágora, con su pórtico. La búsqueda de la perenidad de Durax favorece la piedra. El equilibrio de la construcción resulta exclusivamente de un principio estático. Las únicas fuerzas puestas en juego por los griegos son las cargas, es decir, las fuerzas verticales. Los primeros grandes templos dóricos en el oeste son el templo de Ápolo en Corinto, más o menos por el año 540. El templo de Zeus en Olimpia, por ahí de 470 a 456. Todos expresan un estilo severo, sobrio. En el ágico, en Atenas, los arquitectos fictinos y calícrates dibujan. En el sur tenemos a los templos siónicos, como el de Atenisa en Efeso hacia 560. Las formas son elegantes y aún un poco más refinadas. El orden corintio juega un papel decorativo. ¿Y qué es para Roma? El mundo romano se extiende al conjunto de los países ribereños de Mediterráneo. Un parte de Roma. El poder de Roma instala una civilización urbana, donde por primera vez en el mundo, la utilidad práctica de los edificios públicos, se vuelve un elemento primordial de la organización pública, de la organización social, de la organización cultural de la ciudad. Hay conductos, grandes vías, drenajes. El perfil y la cultura del maestro de obra romano son los de un politécnico. El artístico, antes de la obra, está dotado además de una capacidad de argumentar. ¿Por qué? Porque tiene que convencerse. Es el dueño de la obra. No el dueño en dinero. Es el que decide el mandamás. El arquitecto debe convencer al César de su proyecto. La albañería es el opus cuadratum, la piedra tallada. Las construcciones de prestigio, anfiteatros, periculares, que se hacen en piedra dura. Hay pragmatismo, hay una racionalización creciente de la fabricación. Tenemos una descripción por Catón en su obra de agricultura, escrita en el año, por ahí de los años 160. Se dispone de una mano de obra servil, después de las historias militares. Los tabiques están pegados con un poderoso mortero de cao. Hay adorno en piedra o en tabique cocido. La albañería es mixta de piedra y de tabique. El tabique toma un lugar importante en la construcción. El arco y la bóveda son iniciaciones mayores. A finales del siglo IV, sobre el emplazamiento de la aqua apia, se suceden los pines. Pero a partir del siglo II, vemos un programa general de equipamiento de la ciudad. El acueducto de Linde, en Francia, que es por un territorio romano, mide 150 kilómetros. Atraviesa el río Gar, por medio de un puente. El acueducto de Colonia, mide 78 kilómetros. El de Cártago, mide 132 kilómetros. Augusto fue el creador de la Roma imperial. Se enorgullecía de dejarla de mármol cuando la recibió de tabique. Esto lo explica su etólico. Apolodoro de Damasco fue el arquitecto del mercado de Trajano. La primera basílica, la Basílica Torsia, se construye en el foro, a iniciativa de Catón el Viejo. Era un edificio destinado a múltiples funciones públicas, asambleas, deliberaciones judiciales. Esta basílica se volverá el modelo del edificio público dedicado a los juicios, es decir, el primer palacio de justicia de la historia. Luego fue adaptada a la liturgia paleocristiana. La basílica Santa Sabina y Andrés sigue este modo. Será el origen de la mayoría de las arquitecturas sacras del occidente cristiano. El arco de triunfo pereniza en una forma construida la ceremonia pública que celebra la gloria militar de un hombre de estado o de un general. Antes, cuando regresaba este general en sus campañas victoriosas, le hacían un arco en material que se acababa, que no era perene, madera, qué sé yo. Y luego, para perenizar un instante, se creó el arco de triunfo en piedra. El modelo era la arcada de una puerta. El arco se vuelve el modelo de referencia del monumento conmemorativo. Los arquitectos, los teatros, responden a la voluntad de satisfacer a los ociosos, a la pleno. En Roma, el anfiteatro flaviano, que se volverá el coliseo, fue inaugurado en el año 80 hace. Tiene 76 entradas para 50.000 espectadores. Y luego hay los barrios, los termos, son los más originales de esas construcciones públicas a destinación social. Compensan las condiciones rudimentarias del hábitat de la mayoría de los ciudadanos. Tenemos así los termos de Agripa, de Nerón, de Tito, de Trajano, de Caracalla, de Diocletiano. En el siglo IV se contaba más de mil establecimientos en Roma. Eran una amplia combinación de grandes salas, de piscinas, de agua fría y caliente, bestiarios, palestras. La arquitectura de la habitación romana está hecha en altura. Edificios. Ahí empezaron los departamentos. Es la insula. El edificio de departamentos. La única capaz de resolver el problema de la densidad de la población urbana en Roma. Y hay a su lado la casa de la élite social, la Domus. A final del imperio, Roma cuenta con 47.000 insulae y 1.780 domus. La insula tiene tiendas y talleres en la planta baja, tiene subsuelos, tiene alojamientos exiguos, cuatro a seis pisos, capancos, escaleras oscuras. Inaugura una tipología que va a durar mucho en las ciudades mexicanas. Bueno, de hecho dura hasta hoy. Aún la encontramos. La Domus, en cambio, tiene espacios de habitación alrededor de un atrium, es de tradición etrusca, con su techo cubierto, una piscina, una corte interior, cuyo centro está ocupado por un jardín, una fuente de agua. En Pompea, la superficie media de la Domus es de 350 metros cuadrados. Pero en Roma, en los barrios aristocráticos, como el Aventino, es decir, es el polanco de aquel entonces, la Domus llega a ocupar espacios de 600 a 1.600 metros cuadrados. Con un confort perfeccionado, ductos de agua, venían agua corriente, calefacción por hipocausto, que nos pasaba por debajo de las piedras, de la tierra, por el suelo. El último templo romano edificado en el siglo VI es el templo de Júpiter Capitán, el único en haberse conservado. El éxito del modelo griego me parece ambiguo. Reduce el edificio de referencia a un objeto visible, cuyos espacios son absolutamente inútiles. En cambio, el realismo es de la arquitectura romana. La historia recuerda a un gran arquitecto humano, Vitruvio, que redacta entre los años 40 y 32 AC los 10 libros de arquitectura, el primer manual de arquitectura del cual se tiene conocimiento, antes de los espacios útiles. La arquitectura romana es sin paz hasta el siglo XIX, y se va a creer, se vuelve de referencia para los grandes programas modernos. Llegamos al mundo. Después de los desórdenes del siglo III, en un amplio territorio formado por Europa, África del Norte y parte del Oriente, desaparece poco a poco una civilización propicia a la edificación. La descripción de los intercambios, la expansión del cristianismo, que fue reconocido por el Edicto de Milán en el año 313, las invasiones bárbaras que alcanza Roma en... les voy a decir cuántas veces fue invadida Roma. 410, 455, 475, 537, 545. La desaparición del imperio romano en 476. El gran sisma entre las iglesias romana y bizantina, que ocurre finales del 5, principio del 6. Todo esto tiene consecuencias sobre la arquitectura. Las poblaciones se ruralizan. Roma está destruida varias veces, así como las principales ciudades del imperio. Piensen, se puede retroceder en la historia y los retrocesos pueden ser largos y muy hondos. Todo esto precede la extinción general de la edificación pública. Se deja de cuidar y de dar mantenimiento a las obras existentes. Estas caen en ruinas. La primera víctima es la ruta romana. Dos fenómenos parecen tener futuro. La edificación de santuarios cristianos ligados al culto de los mástiles y la transferencia hacia oriente de las iniciativas artísticas. El modelo es la masílica judicial, así se llama. Mausoleo rotonda. Espacio adaptado a las ceremonias ligadas a la veneración de las reliquias a la autoridad del plan circular de origen oriental. Entran en escena los obispos y los monjes, los grandes constructores del mediejo. Los santuarios funerarios se hacen afuera. Las iglesias episcopales se construyen en las ciudades. Los obispos se vuelven los jefes polivalentes de un mundo desorganizado. La segunda mitad del siglo VII se desarrolla en los monasterios irlandeses, benedictinos, fuera de las ciudades. Son centros de cultura, sabios, con talleres de escritura, las escritoria, a la vez que son centros agrícolas, económicos, técnicos. Se desplazan hacia oriente las principales capacidades de invención, de intervención monumental. Fundadas sobre la herencia romana, la herencia griega, responden a las necesidades de una institución religiosa poderosa, que es la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa. Constantinopla es la bisagra de Oriente y Occidente. Justiniano reconstruye Santa Sofía, sitio del patriarca de la iglesia de Oriente. La reconstruye entre 532 y 568. Su primera cúpula cae en 558, se vuelve a hacer, y así se encuentran las soluciones innovadoras de la bóvela. El futuro es de la cúpula llevada por cuatro pilastres masivos, detenida por cuatro bóvelas, inscrita en un plan cuadrado. La arquitectura cristiana de Oriente es vital, el territorio es cosmopolita, la cúpula detenida por cuatro bóvedas tiene, por ejemplo, un origen armenio. Los pueblos dan sus soluciones, y de todas esas soluciones se hace una gran arquitectura. El monasterio de San Simeón, en Siria, por ejemplo, en el siglo V, sirve como modelo al plan de San Marcos en Venecia, que será construido en el siglo XI. Después de la caída de Bizancio ante los turcos, en 1453, sobreviven en la arquitectura religiosa de la Rusia moscovita, las tradiciones arquitecturales gitantinas, en una actitud conservadora, favorecida por la liturgia. Arreyes, en 70 días, estamos en el año 2200. Todo esto de esta época primera que les conté es el antiguo imperio Primero poder fuerte, centralizado, que se debilita progresivamente hasta llegar al desastre Luego hay un periodo intermedio El de la división del poder y de las profundas sacudidas sociales Comienza con la octava dinastía 2200 años De la reconstrucción de la unidad del poder Esto ocurre más o menos hacia la onceava dinastía El imperio mediano empieza hacia el año 2033 La doceava dinastía es originaria de Tebas Esta reorganiza el país Extiende su influencia hacia Nubia, hacia el Medio Oriente Se hace imperio La treceava dinastía se termina en el año 1650 Con la división de vuelta y la invasión del país por los Ixos Ustedes ya escucharon hablar de los Ixos Cuando hemos hablado de Moisés, ¿verdad? Moisés es el final de la época de los Ixos Quinceava y dieciséisava, así que dice Dinastías fueron dinastías Ixos Es el segundo periodo intermedio Los Ixos son foráneos Odiados por los Ixos El poder está dividido Lo ejerce el ocupante Y este ocupante viene de Asia No es africano como los Ixos Luego la dinastía 17 Reconquista al país Estamos en 1650-1550 La dieciozo realiza la unidad Se expande a Nubia y Oriente Ven, es el mismo ciclo que se repite Esta crea una civilización refinada Triunfa ahí el dios Amon-Rei El clero de Karnak desarrolla su potencia política y económica Es la época de los Amenofis y de los Tutmosis Arte y arte de vivir Matrimonios con princesas Babilonias Es decir, el imperio ya entiende la necesidad de las relaciones internacionales Amenofis IV trata de imponer a un dios único y celoso Estamos hacia el año 1353-1337 Tutankamón es el último representante de estos liberadores de Egipto De los ocupantes Ixos Restaura los cultos ancestrales Y empieza el nuevo imperio Empieza el nuevo imperio en 1295 Y con la dinastía XIX Ahí tenemos a los Ramsés I y II El II es el Napoleón de su tiempo Es el modelo de todos los faraones Se casa con la hija de su enemigo Es lo que hay siempre que hacer Ramsés III es el último gran hombre de este nuevo imperio Logra detener el avance de los pueblos del mar Los nuevos ocupantes Fue un constructor colosal Con Ramsés IV hasta Ramsés XI El poder se va debilitando Corrupción, infiltraciones, etc. Esto nos lleva al año 1079 ¿Ven los ciclos? Estoy corriendo Tercer periodo intermediario Empieza con la dinastía XXI La realeza está en manos de unas dinastías de origen libio De la XXI a la XXIV dinastía Luego en el año 715 Llega una dinastía de origen nubio Esto nos lleva hasta la dinastía XXV Esta época se llama la Baja Época Egipto está de nuevo unificado Vuelve la prosperidad Se abre al mundo exterior Hay importantes innovaciones técnicas, comerciales, intelectuales La dinastía XXV La dinastía XXV Es la primera dominación persa Los faraones ya no se llaman faraones Los que rigen este país Ya se llaman Cambice, Darío, Jerjes, hasta Jerjes Los persas Estamos en los años 525 hasta 404 Hasta que la dinastía XXIX se alía a las ciudades griegas contra los persas 341 hasta 332 Segunda dominación persa Luego los macedonios vencen a los persas y los reemplazan ¿Quién es los macedonios? Pues Alejandro por supuesto Alejandro entra a Egipto en el año 332 Funde a Alejandría Muere en 323 Y la familia Lágica o Polemaica Toma entre sus manos al país Hasta el año 30 a 6 Fecha de la anexión de Egipto por Augusto ¿Cómo que corrí, verdad? Los polomeos fueron 12 Cleopatra La tenemos del año 50 hasta el año 30 Ahí ocurre la construcción de los templos, los mejor conservados El total, según el sacerdote egipcio Manetón Que fue contemporáneo de Ptolomeo III Fueron 30 dinastías Desde 3000 hasta la conquista de Alejandro en 330 Entre estas, las 18, 19 y 20 forman el nuevo imperio En el cual 31 faraones Ejercen el poder entre los años 1550 y 1661 Se puede hablar de renovación en la continuita Es la regla de la historia en aquel tiempo y en el nuestro Tenemos unos faros Intermediarios entre divinos y mortales El territorio nacional, si se fijan bien, no crece No crece como fue el caso durante la constitución de las monarquías occidentales Las conquistas, salvo la de Nubia, que es un caso aparte Las conquistas surgen de las luchas defensivas No buscan anexar Pero si había tutela de los faraones sobre algunos de sus vecinos El nuevo imperio fue un periodo muy brillante Con varias grandes figuras En su origen están las guerras de liberación Dirigidas por príncipes del sur Para echar, para correr a los ocupantes Ixos Que controlaban la mayor parte de Egipto Durante más de un siglo En este siglo, es que Es en este siglo Del dominio Ixos Que tenemos la gran gesta de Moisés Entre los grandes de esta época Del nuevo imperio Está Amenófis III El fasto gozo 1386-1349 Hay oponencia, hay paz Así que se puede dedicarse a las artes Al lujo, al refinamiento Es el soberano de la edad de hoy Su hijo Amenófis IV Era el famoso aquelatón El reformador El que quiso imponer al monoteísmo Estaba únicamente ocupado en especulaciones religiosas Trató de simplificar el concepto clásico del mundo divino Quiso suprimir todas las imágenes de los dioses No fue el inventor, como se dijo Del monoteísmo solar No fue su inventor Desde hacía cuando menos dos reinos La veneración de las élites Estaba volteada hacia el dios creador El sol Ese globo Que además se ve bajo forma de ojo En los dibujos egipcios Este globo solar es Atón Fuente de vida El faraón Genatón Amenófis IV Rechaza las prácticas mágicas Se esfuerza de integrar las antiguas Formas que materializan a los dioses En la acción solar Por eso ven El sol o el ojo Con rayos múltiples Que se terminan en manos Trató el pobre de integrar el pasado En esta unidad diosa No le salió Osiris, el dios de los muertos Lo incorpora en el todo solar Solo era El aspecto negativo de la vida Cuyo ciclo era eterno Y todo eso no fue aceptado por el clero El pueblo El pueblo no estaba muy informado Todo este asunto El asunto era una lucha de poder Entre Ajnatón Amenófis IV Y Ecleo Ajnatón Consagró al este de Karnak Varios santuarios Dedicados a Amón Es hacia el año 6 de su reino Que tomó el nombre de Aquel que gusta a Atón Y se alejó definitivamente de Tebas Instaló su familia y su corte En el mediano Egipto En Hermópolis Hoy es la pequeña ciudad de Amarna Esta Hermópolis la transformó en su capital Allí vivió con su familia La bella Nefertiti La que le dio 6 hijas Ni un hijo Él se casó con las 3 primeras Como era la letra No griten Eran otras épocas Quiso aplicar al campo literario Al campo artístico Su reforma religiosa El lenguaje hablado Se introdujo en los textos oficiales arcaicos Los talleres reales recibieron una enseñanza Que le incitaba a una verdadera revuelta Expresionista Era gran sacerdote supremo de Atón Vivía en una continua búsqueda espiritual Dedicó a sus dios Himnos que lo hacen considerar Como el primer poeta místico de la humanidad Agenatón, Anénosis 4 Diciendo Mi mente está en el vacío Solo trato de hacer mi trabajo en condiciones medio adversas Y con más sosiego les contesto Lo que me preguntan Me había quedado con el reino de Atón Anénosis 4 Probablemente no se ha ocupado mucho de los asuntos internos y externos del país Tuvo 17 años de reino Se ignora cómo fue su muerte Probablemente haya sido asesinado Después se trató de borrar su memoria Pero este iluminado Ha inaugurado una nueva era Con Ramsés 1279-1213 Las cosas vuelven a su orden Adentro y afuera Agenatón no tenía de vero varón Como les dije Ramsés no era de la familia Era su ministro Y el hijo de este primer Ramsés Fue un príncipe muy precoz Fue el segundo El brillante El napoleónico Un chico que se preocupó por dejar muchas sueñas Luchó contra las numerosas ciudades-estado del Medio Oriente Era sobredotado en todo Bueno, en todo Tuvo dos grandes esposas Muchas esposas secundarias Muchas concubinas También era dotado en esos asuntos Tuvo un número impresionante de hijos Tuvo que enfrentar el avance de los heititas En Tadez En el año 1274 ¿Por qué les cito esta batalla? Porque el relato de esta batalla Está mejor documentado Que cualquier otro relato De un enfrentamiento militar Hasta la época moderna El hombre sí dejó huellas Hizo escribir todo lo que hizo Consideraba las maniobras Diplomáticas como El medio más favorable Para el establecimiento De una paz en el Medio Oriente Moderno era el señor Él y Hatusil Firmaron el primer tratado internacional De paz en la historia Esta paz incitó incluso a Siria A sumarse al concierto general Las maniobras de Ramsés II Fueron dignas de Maquiavelo Sabía transformar los fenómenos en milagros El país conocía una opulencia real Él retomó con cuidado Las reformas demasiado provocadoras De Amenofis IV El asmatón del cual les hablé Para acotar las reacciones De los sacerdotes Le dio seguridad Y luego hizo lo que quería Fue un gran constructor también En Nubia Construyó hasta más novedades Reimó durante 67 años Murió a los 90 Ya estaba divinizado Luego hubo un periodo de anastía moral Y de guerra civil Siempre eso Dios cuando hay un gran hombre ¿Por qué siempre sigue mediocres? La curva ascendiente De este periodo histórico Comienza por la liberación Del territorio de los Ixos Se reconstituye el país Va hacia las conquistas Se vive en el lujo La belleza La reflexión filosófica Religiosa ¿Eso aleja la prudencia? El reino de Ramsés II Reúne de nuevo opulencia Y fuerza victoriosa Fueron los últimos instantes Luminosos De esta gran aventura Toma fin con la llegada De los bárbaros Que anician una era nueva En el Medio Oriente Mientras que en Egipto Comienza el crepúsculo Ahora vamos a ver Cómo está formada esta sociedad Para historia Miren No es muy complicado Hice la carrera Para darles una idea El marco nada más Ahora vamos a rellenar Este marco La sociedad egipcia Descansa sobre una concepción Muy diferente de la nuestra Sus fundamentos son Puramente religiosos El régimen político Es una monarquía sagrada El ser solar Es el dios creador Confía el mando terrestre A sus descendientes divinos Esos son Esos son Debe Osiris Horus Luego A los semidioses Y por fin A los faraones humanos En el cielo Se queda ahí El ser solar Supervisando a distancia Ah pero guarda el control Es Dios El que escoge al faraón Ninguna regla humana Determina la legitimidad De esto La costumbre quiere Que sea el primogénito varón O en su falta El hermano Si no hay Una mujer de la familia Cuatro mujeres Fueron faraonas ¿De qué se trata? Pues de la tendencia De querer conservar Por todos los medios El poder en la familia Es la teoría De nacimiento divino La teogamia Dios engendra Al futuro faraón Tomando el aspecto Del marido De aquella Que se volverá A sí Madre de rey Aún cuando Hay lucha Por el poder Lo teorizan Y lo resuelven La relación De fuerzas El concurso De las circunstancias Que permite El triunfo De uno Sobre otro Todo esto Es considerado Como provocado Por Dios Tenemos una atmósfera De corte oriental Con cabalas Con complot Con conjuras Con golpes de estado Que amenazan siempre Al faraón El control Del ser solar Se manifiesta También En la práctica Del poder El faraón El faraón Es un hombre Engendrado Por un Dios Tiene con Dios Relaciones privilegiadas Sus actos De poder Son intrínsecamente Justos No hay ley Lo que llamamos Leyes Son solo La forma Normativa De las costumbres Y de los De las órdenes Del rey No hay límites Jurídicos A su poder No hay límites Jurídicos Pero tampoco Los hay geográficos Egipto Egipto se ve Como un imperio Aún si no Acrecipo Su territorio Es teóricamente El mundo El faraón No es el simple Jefe De una nación Entre otras Sino el soberano Del universo Entero Porque es el Representante Del ser solar Este Dejó A sus sucesores La tarea De acabar Términas Parte De la creación La tarea Del faraón Será entonces Sublugar Y a sujetar Pueblos Y naciones Extranjeras Porque estas Son solo Emanaciones Del caos Primordial Y él Tiene que poner Orden En este caos Para terminar Para acabar Complementar La tarea Vida Es en relación Con el faraón Que se establece La cronología La datación Del tiempo No se hace A partir De un punto De referencia Absoluto Como para nosotros El nacimiento De Cristo Por ejemplo Sino que se hace A partir De la Subida Al trono Al trono Del faraón En turno Año 6 Del reino De Amenofistán ¿Por qué Es importante Datar? Es muy importante Porque es Nombrar Es integrar En las representaciones Colectivas Es hacer Ideología La nación egipcia Está formada Por la unión Del alto Y del bajo Egipto Esto es el sentido De la corona Compuesta Que lleva El faraón El pueblo No es tonto Circulan cuentos Donde se juzga A los faraones Como lo que son Es decir Simples mortales Se hable de ideología La realidad En el ejercicio Del poder Faraón Se apoya Sobre Un muy pesado Aparato Administrador Burocracia Esta burocracia Está dirigida Por un alto Magistrado Lo vamos a llamar Lo mal llamaremos Un vigir Lo mal llamaremos Así porque Es una palabra oriental No tiene que ver Con lo que La forma en que Lo llamaban Los egipcios Del tiempo De los faraones Este vigir Este alto Magistrado Conserva las actas De transferencia De los bienes Los registros Calastrales Que sirven Para establecer El impuesto Que sirven Para lo jurídico La cuenta Que cada vez Que hablo De una civilización Aparece La importancia Del impuesto México debe ser El único país En el universo Donde el impuesto No cuenta tanto Debería llegar A contar Carapaz El estado Está constituido Por un conjunto De instituciones A la vez Relativamente Autónomas E independientes E interdependientes Hay los oficios Administrativos Los El doble granero Por ejemplo El doble granero Es el que guarda Los cereales La doble casa blanca Es la que guarda Los productos preciosos Las piedras El dominio personal De rey Está administrado Por un gran intendiente Es el director Del tesoro El ejército Está formado Por conscritos Y por mercenarios Los cuadros Son escribas Los cuerdos Cuervos de élite Como la charrería Por ejemplo Los integran jóvenes De la clase dirigente Los templos Constituyen Una de las principales Tuertas Del estado Son verdaderas Unidades económicas Que van creciendo Y creciendo No hay oposición Entre los templos Y el estado Todos estos cuerpos Forman el estado Una red de funciones Burocráticas Y un montón De escribas Que dicen Cuentan Compulsan Producen Papeles Este es el estado Déjenme hablarles De los sacerdotes Tienen una excelente salud Ellos no recurren A la medicina Los demás Recurren a ellos Para su medicina Sabemos que estaban Circuncidados Sabemos que se lavaban Dos veces por día Y otras dos veces Por noche Eso sí Es limpieza Todos los días Se rasuraban la cabeza Solo se dejaban crecer El pelo En signo De duelo También se rasuraban Las cejas Se quitaban las pestañas Y todo el cuerpo Para poder frecuentarlos Había que hacer Lo mismo que ellos Llevaban ropa De lino Se alimentaban De carne De ganso De vaca También a veces Pero no podían comer Ni su cuello Ni la cabeza Ni las patas La carne de borrego Les era prohibida Al igual que las palomas El cerdo Los peces de mar La mayoría La mayoría de los legumbres Especialmente El ajo La cebolla Las habas Prohibido también El aceite La sal marina Hay un cuento Que asimila La sal marina A la baba Seca de set El asesino El asesino De Osiris En ningún caso Podían beber vino ¿Por qué? Porque el vino Es la sangre De los hombres Que han sido Matados Peleando Contra los dioses Tenían numerosos Días de ayuno Pues ya esto Era un ayuno Constante Caramba No estaban obligados Al celibato Pero los que se casaban Debían ser monógamos Detestaban Viajar al extranjero ¿Por qué? Porque el resto del mundo Era el aspecto Imperfecto De la creación Donde corrían Las fuerzas Del caos El orden Estaba adentro ¿Para qué dejar el orden? Ahí refugiados En los templos Lejos del vulgo Se consagraban Al culto De los dioses Y al estudio Tenían conocimientos Inmensos Filosofía Matemática Geometría Astronomía Astrología Arquitectura Derecho Medicina Eran Los depositarios De lo escrito Escribían Libros sacros Consignaban La historia De sus reyes Solo hablaban De sus trabajos Con el faraón Y su hijo Primogénito El hijo Del sacerdote Al cual Transmitían Su saber Y su cargo Sus ingresos Estaban Exentos De impuestos Como nosotros Los escritores Bueno Hasta cierto punto Eran la élite De la sociedad Su sabiduría Y su saber Eran sin falla Ellos son Los que formaron A Moisés Su prestigio Era tal Que Egipto Era Una Etapa Obligada Para los que Querían Buscar Y saber Por ahí Pasaron Por ejemplo Talés De Mileto Por ahí Pasaron Pitágoras Eudoxio Deslindo Platón Mismo Pasó Por Fueron Sus discípulos Uno De ellos Fue parte Del séquito De Alejandro Otros Encontraban El Ejército De Marco Aurelio Los buscaban Algo A algo Debía de servir Los miembros Del clero Parecen ser La emanación Ejemplar De la civilización La más antigua La más sorprendente De la cuenca Mediterránea Es el sabio Que suma La maestría De su cuerpo Al triunfo De su espíritu Incansablemente Libremente Analizan Los misterios De lo divino De la naturaleza Y del hombre Eran La suma De los saberes Positivos Y de los poderes Ocultos Sin pelos Vestidos De blanco Representaban La pureza Del cuerpo La erudición Y la imaginación ¿Por qué la imaginación? ¿Ustedes creen que Se pueden Componer Las leyendas Mitológicas Que tenemos Sin una Soberana Imaginación? Son ellos Los que componían Estas leyendas Eran también Excelentes Arquitectos Y astrónomos Un elemento Esencial De sus construcciones Era la Orientación Gracias a ella El edificio Estaba Amarrado Al cosmos Y se integraba En la armonía Tenemos Un zodiaco Hoy está En el luz Este zodiaco Decoraba El techo De una De las capillas De Osiris Edificada Encima Del templo De Ator Este zodiaco Data De junio Agosto Del año 50 Está así Saben que El mapa Del cielo Que representa Tiene una Precisión Absoluta Por ejemplo En la notación De las eclipses Toma en cuenta El movimiento Retrógrada De los planetas Esos sacerdotes Eran Teólogos Arquitectos Astrónomos Médicos Naturalistas Tenemos papiros De textos De cirugía De ginecología De medicina De observación Anatómica Diagnósticos Prácticos Por supuesto Este sacerdote Sabio Era parte De una Élite Muy limitada No todos Eran así El alto Clero Estaba Encargado De los santuarios Mayores Del país Amón En Tebas Re En Heliópolis Tá En Memphis Nec En Saes Ator En Dendara Horus En Etfu Isis En Philae Estos Llevaban El título De servidores De Dios Activa E inventiva Tenemos textos De literatura Faraónica Hay un texto Llamado La Suma Donde podemos Leer lo siguiente Un escriba Cualquiera Que sea Su función En la administración No puede ser Infeliz Lo que quiere decir Que no se puede Concedir Un verdadero Éxito social En ninguna Otra profesión Es La profesión En otro texto La Satira De los Oficios Se trata de Persuadir Que esta profesión Es De lejos La más Frasificante De todas Escriba Leemos la enseñanza De un padre A un hijo Quiero hacerte Amar la escritura Más que a tu propia madre Y que este ideal Penetre en ti Es el más grande De todos los oficios No hay trabajo Donde no hay un jefe Excepto El de escriba Él es el jefe Hermoso ¿No? La maestría De la escritura Es la llave De la promoción Social En tiempos De Ramsés 290.070 Cuando toda la sociedad Egipcia Estaba sacudida Por los escándalos Huelgas Conspiraciones El escriba Amenacht Dice a su aprendiz Es tan agradable Encontrar a un hombre Competente En todos los campos Este es el escriba Y más lejos Leemos Serás parecido A un cofre De manuscritos Hay una Verdadera Obsesión De lo escrito Y hay Escribas En todas partes En las tierras Para la evaluación De las cosechas El cálculo De los impuestos El censo De las bestias El registro De un juicio El contrato De alquiler De venta El inventario De los bienes La redacción De los asuntos De reino Boletines Militares Etcétera Además de la composición De la literatura Oficial Es durante El imperio Mediano Que se formuló Por primera vez En la historia De la humanidad La necesidad Por parte Del poder Político De utilizar La palabra Y amaestrar El arte Del discurso Vuélvete Un artesano Del lenguaje Y triunfarás Leemos La lengua Es la espada De los reyes Las palabras Valen más Que todos Los combates Lo leemos Esto En la enseñanza De rey Teti Para su hijo Es la lengua La que ha Abrazado Nubia Y sus discursos Los que han hecho Hoy A los asiáticos En la enseñanza Leal Compuesta En principios De la doceava Dinastía Que fue transmitida En las escuelas De los escribas Hasta el final Del nuevo imperio El autor Un alto dignitario Se dirige A sus hijos Y les convence En las mismas En los mismos términos Tenemos Múltiples textos Yo Esas obras De literatura Egipcia De hace tres mil años Que caray Eso de tener Entre las manos Obras literarias De hace tanto tiempo Es No sé Para ustedes Para mí Es muy emocionante Esta enseñanza De un hombre A su hijo De principios De la doceava Dinastía El maquiavelo De aquella época Que maneja La ideología De la zanahoria Y del bastón Cómo hay que hacer Para manejar Administrar Una nación Y volvemos A encontrar esto En el Sinoe Una biografía novelada Que es una obra maestra De literatura egipcia Es un panegírico De sesostris 1 Dada de 1960 Más o menos Antes de nuestra era De la misma época Tenemos un himno A sesostris 3 Que es un modelo De poesía De corte Después de la batalla De Cádiz En el año 5 Del reino De Ramses II Hacia 1275 Su batalla Contra los hititas Ramses II Que fue un innovador Extraordinario En todo Probablemente El más moderno De los antiguos Recorre a los servicios De la literatura Oficial Para transformar Su semiderrota Militar En una Prodigiosa Apoteosis Este arte De transformar Las derrotas En glorias Ha sido seguido Después por todos La glorificación De lo escrito De sus oficios Está en el corazón De la ideología Política Llegado a la cumbre De la jerarquía El escriba Se vuelve La imagen Perfecta Del éxito social El modelo De la maestría Del know-how El cómo hacer Del conocimiento De ahí viene La búsqueda Por parte De cada Dirigente político De su Intelectual De servicio Somos la pareja Maldita Les dije El poderoso Y el intelectual El escritor Y el rey El príncipe Pues No es cierto Lo que pretendemos Que podemos Estar al margen No estamos Hechos Para estar al margen A veces Amantes Del poder A veces Enemigos Del poder Somos Gemenos El rey Incluso Deja a veces Su ropa Aparatosa Para ponerse La ropa De la escriba Tenemos una composición Literaria También También de aquellas Épocas La profecía De Neferti Por ahí Del año 1990 60 Es contemporánea Del reino De Amenemahat I El rey Escribe Una enseñanza Para su hijo Y tenemos El llamado Gran papiro Haris El papiro El más largo Que se conoce 42 metros Supuestamente Redactado Por Ramsés 3 En beneficio De su hijo Ramsés 4 Así entendemos Por qué En la tumba Perdón Por qué En la tumba Del joven Tutankamón El hijo De Agnatón Había Entre los demás Objetos Funerarios Varias Cosas De escriba El rey Mismo Deseaba Ser escriba Hoy Los Desidentes Franceses Por ejemplo Todos Tratan De tener Una Reputación De intelectual Y escritor Uno O varios Libros Al honor De ser El príncipe Quieren Agregar El honor De ser Escritor Los textos Del nuevo Imperio Buscan mostrar Al rey Como un Funcionario Que frecuenta Las bibliotecas Sagradas Consulta Los archivos Es la imagen Del escriba De los escribas Eso le da Un prestigio Particular El Dios Tot Es el patrón De los escribas Y el escriba De los dioses Se representa Bajo la forma De ibis O del babuino El fiel El Exacto De la Báscula Que juega Que juzga En los procesos Que se acuerda Del tiempo Que anuncia La hora De la noche Cuyas palabras Son estables Este prestigioso Modelo Dibuja La ideología Del faraón Escritor Sin embargo Todo eso Se limita A un círculo Estrecho De una Élite Intelectual De tradición Sabia La historia Va a echar Sombra Sobre esta Imagen Otra Imagen La del escriba Dios Ya no será El escriba Sabio Es el escriba Dios Dos grandes nombres Del pasado Atravesaron Los siglos Sobrevivieron A la desaparición De la civilización Faraónica Son Imotep Y Amenotep Hijo de Japón Ambos Fueron Escribas Y arquitectos Se imaginan Pasar a través De los tiempos Por ser Escritor ¿Saben Cuál es El tiempo De vida De un libro En nuestro Momento Ahora Tres meses Para la mayoría Treinta Años Para los Más Famosos Imotep Principios De la Tercera Dinastía Dos mil Seiscientos Ochenta Sesenta El otro Mucho más tarde En mil Trecientos Noventa y dos Mediados De la Dieciocho Hay estanzuas Que representan A Amenotep En el interior Mismo De los grandes Templos De Karnak Las consecuencias De este privilegio Real Son Capitales El intercesor Que el pueblo De Egipto Escogerá Para solicitar La benevolencia De Dios No será El rey Será El escriba Imotep Fue el inventor De la primera Pirámide Amenotep Fue el arquitecto De los grandes Monumentos De la Dinastía Dieciocho Serán Divinizados Por los egipcios Y adoptados Por la población Griega De Egipto Bajo sus formas Locales Del Dios De la medicina Asclepios El Esculapio De los romanos Ven de donde Vienen las cosas Ven que no hay Ruptura En la historia Somos herederos De herederos De herederos El elogio De la escritura La glorificación Del oficio De escriba Tienen otra razón En la literatura Egipcia De inspiración Pesimista Leen todas Las grandes Literaturas Son de Inspiración Pesimista Las obras Optimistas No llegan A ser Literatura La literatura Egipcia De inspiración Pesimista Que nació De la caída Del antiguo Imperio Lleva un tema El de la Precariedad De las instituciones Y construcciones Funerarias Los edificios Caen ¿Quién se acuerda? Hay un texto Diálogo De un hombre Con su alma Que nos presenta Un debate De ideas Redactado En principios Del mediano Imperio Y habla De la tumba Olvidada Y opone A las construcciones Funerarias Efímeras La obra Escrita Más duradera Que el cierro Así dice El único Monumento Susceptible De perpetrar La memoria De su autor Es lo escrito Que conserva El recuerdo Un libro Es más útil Que construir Una casa Estoy leyendo El triunfo De lo escrito Viene en principios De un propósito Propagandístico Del poder real Luego Se impone Como una lección De la historia El que escribe Y el que lee No muere Y quien mantiene A todos esos Todo este mundo Reyes Escribas Y demás Los que mantienen Como siempre Los camperinos Pan y cerveza Es lo que comen Las cereales Son los productos Fundamentales Del maño Y del vino Volvieron a ejir Un です Y del vino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.